Hola, buenas, aquí Carly. Bienvenidos a GranCross y bienvenidos a una cosa que me ha pillado en mitad del podcast. De hecho, estamos en... Bueno, estoy en podcast aquí ahora mismo. Estoy grabando en el propio podcast. Lo que pasa es que esta gente no me está escuchando. Los del chat del podcast sí me están escuchando a mí. Ahí está la gente saludando. Estoy grabando en mitad del podcast porque ha pillado esto justo y son filtraciones leaks de lo que vamos a tener en dos semanas. Esto, en principio, la semana que viene deberíamos tener en el directo de la JP. En principio no sé por qué debería ser el día 31 el directo, pero como por una cosa del calendario nos quedamos a una semana porque la semana que viene, el jueves que viene, se va a Celdris en la versión japonesa. Esa semana, en vez de utilizar la de descanso, que la pueden utilizar para sacar un SSR más o un SSR pocho de estos de Stepak, un Meliodas, Capitán de estos... ¿no? Pero los suyos que seguramente adelanten el directo en vez de ser el día 31, que siempre lo hacen a final de mes, pues bueno, para ellos quizás el día 31, que es para nosotros miércoles, para ellos es un martes, ¿no? Entonces quizás no lo hacen igual. Entonces a lo mejor lo tenemos esto todo la semana que viene. La semana que viene tendríamos directo de la versión japonesa y nos van a presentar lo que vais a ver por aquí. No sabemos absolutamente nada. Quizás nos sacan las filtraciones de los nuevos personajes, no tengo ni idea, pero en principio están única y exclusivamente los nuevos banners, las nuevas imágenes de los dos personajes. Y sí, confirmado rerun de ReZero y confirmado Equidona y Reinhardt para la versión, bueno, para el rerun de esta colaboración de The Seven Daily Sins con el anime, ¿no? Bueno, tendremos las viejas unidades, Emilia, Rem, Beatriz y Ram. Las tendremos en el mismo banner y luego, además de eso, tendremos dos nuevas unidades, que son estas dos imágenes que tenéis por aquí. Que la verdad, aquí está lo de leaks por encima. Bueno, un shoutout a los de 7DS leaks, por cierto. Pero la verdad es que el arte se ve... se ve bastante potente, ¿eh? O sea, poca broma, que normalmente pueden sacarte un arte como el del Rimuru, este Demon Lord, que la verdad no es un arte muy currado, no es como las primeras... las primeras colaboraciones... o sea, la primera vez que vino ReZero y tal. El arte de Rem, por ejemplo, o el arte de Emilia están muy bien hechos, en comparación al Rimuru. Pero la verdad es que Equidona y Reinhardt parece que están chulos, ¿no? Pero bueno, tendremos eso. Luego, además, esto es el banner de ReZero. Seguramente sea un banner de mierda. O sea, no tiene otra cosa. Bueno, está en poca calidad. Este era el banner de ReZero en la versión global, cuando vino en su día. O sea, el banner, no os preocupéis, no va a ser la gran cosa. Va a ser otra puta mierda de estas. No os preocupéis. Vamos a tirar porque va a salir el arbus. No, no os sale el arbus. Va a salir esto. Meliodas Capitán, Elisabeth Princesa La Verde, que bueno, al menos esta te puede servir para los lobos, y más mierda. O sea, este banner no va a ser un banner para tirarlo y seguramente este año va a ser el mismo banner o algo así, también puta basura, como fue en su día el banner de la collab del Slime, ¿no? El rerun de la collab del Slime, que tenía estos personajes de por aquí, que eran basura, pero estos cuatro que fueron los personajes del año pasado, estaban dentro de estos de por aquí. ¿Qué es lo que pasaba? Que te podía salir el Meliodas Capitán o te podía salir una Emilia, ¿no? Que ese es el problema que tenía la colaboración del Slime con el rerun, ¿no? La colaboración de King of Fighters con el rerun. Así que bueno, seguramente sea algo por el estilo, ¿vale? Va a ser este banner de por aquí y de probabilidades extra, pues lo van a tener, pues, estos dos personajes, obviamente, ¿no? Reinhard va a tener un raid más y Equidona va a tener raid más. Luego, además, pues, tendremos a los personajes viejos y lo más seguro, lo más seguro, y que me dijo Ventura en su día y me lo dijo por voz y mi mente de... me olvido las cosas a los dos segundos, se olvidó. Obviamente, estos personajes van a tener reliquia, ¿no? Al igual que pasó con la colaboración de... del Slime, los personajes recibieron reliquia, al igual que pasó con King of Fighters, los personajes recibieron reliquia, pues lo mismo va a pasar con estos personajes de por aquí. Tanto los dos nuevos como los viejos, que serían estos cuatro de por aquí, van a recibir una reliquia sagrada, a saber de que quizás la Emilia se convierte en un taque o en un personaje más cancerígeno aún. Pero bueno, aparte de eso, así para... para seguir con el tema de las imágenes, esto sería el tema del banner. Luego, por aquí tenemos el ticket SSR, que no van a hacer como con la colaboración de King of Fighters. Con la colaboración de King of Fighters, el ticket SSR, elegías tú uno de los cuatro personajes viejos, los personajes antiguos de King of Fighters. Este no. Se ve que el ticket SSR, que pone por aquí, ahí está. El ticket SSR tendrá incluida a Equidona y Reinhardt. ¿Qué es lo que pasa? Que va a ser un ticket que tú vas a lanzar, pum, te lo vas a comprar, 25 euros, chiklin, chiklan, lo vas a tirar y te puede salir uno de los seis personajes. O sea, te puede salir... ¿Tienes a Emilia seis de seis? Pues no te preocupes, que a lo mejor te sale otra vez. Yo, la buena suerte que tengo es que Emilia está cinco de seis, entonces si me sale otra Emilia, pues bueno, doy un poco de palmas, ¿no? Pero, vamos, va a ser el mismo ticket con la colaboración del slime. Me gustaría saber si van a sacar más leaks, quizás la semana que viene tenemos más cositas, aunque bueno, seguramente la semana que viene, el miércoles, si es directo, saldrá absolutamente todo. Me gustaría saber si estos personajes van a recibir una skin extra. Por entonces, Emilia se te puede quedar con cinco skins, Rem con cinco skins y Ram, que creo que es la importante por el tema de la pasiva que tiene. También se puede quedar con cinco skins y puede estar eso muy bien, ¿no? Que los personajes viejos reciban esas skins extra. Y luego, de cara a esto de por aquí, tenemos el bingo, ¿vale? Aquí sin más. O sea, tampoco, tampoco hay mucho que ver de aquí. Es el típico evento que vamos a recibir, como siempre. Tenemos el bingo y tenemos, pues, lo mismo, ¿no? Bingo de las... Bueno, estas dos fotos es el bingo de sacar números al azar y el bingo de elegir tú el propio número, ¿no? El número que quieras exactamente. Así que nada, por aquí sería el tema del vídeo. Una cosita que quería comentar es que están los nombres de los personajes, por si a alguno fanático así de recero le interesa teorizar. Se llama la bruja de la codicia, que es Equidona, y el santo de la espada, que es Reinhardt. A saber que salen, ¿no? De momento no hay absolutamente nada. Estoy ahí mirando un poco si actualizan o algo así, pero en principio nada más. Y la colaboración, pues ya digo, será el día 31 en JP. Yo no sé si será el día 31 o será la semana que viene. Todo se ha dicho. Quizás la semana que viene estos leaks salen dos semanas durante la acción y la semana que viene sale un banner pocho y sí que el día 31 sale el banner, ¿no? Pero bueno, de momento, pues podemos... O será la semana que viene en JP o será en dos semanas en la versión japonesa. Yo supongo que serán dos semanas. Y en la semana que viene un banner pochillo y ya está. Así que nada más. Por aquí el videíto. Un saludito a esta gente que está por ahí por el podcast, que está escuchándome. Luego no... La gente que está aquí luego no se va a ver el vídeo. Con lo cual, pues estoy perdiendo visualizaciones. Nada más. Adiós. La gente que está aquí luego no se va a ver el vídeo.